Izamal, la ciudad de las tres culturas, pueblo mágico de México. Izamal, conocida como la ciudad de los cerros, es una hermosa ciudad colonial fundada a mediados del siglo XVI sobre los vestigios de una antigua ciudad maya. Conocida como la ciudad de las tres culturas, hoy es la esencia del legado cultural del pueblo yucateco. En este sitio existen templos mayas y casas coloniales que transportan a los siglos XVI, XVII y XVIII y su gente muestra con orgullo el sincretismo cultural del pueblo maya. Actualmente la mayoría de sus edificios y casas históricas están pintadas de amarillo y blanco por voluntad de autoridades y vecinos, lo que mantiene una imagen de elegancia y encanto de épocas pasadas que las singularizan y definen con aire señorial en el contexto regional. En sus pulcras calles estampadas, calezas tiradas por caballos llevan al visitante por un recorrido de encanto por sus plazas, parques y sus históricos suburbios. Con sus edificios en color amarillo y blanco que recuerdan los colores de la bandera de la santa sede y su monasterio dedicado a uno de los pilares de la orden franciscana, San Antonio de Padua, ahora es el centro mariano más importante para los católicos y yucatecos. Capilla de los Remedios Convento de San Antonio de Padua Este es uno de los edificios más importantes y majestuosos de Mesoamérica. Está situado en la meseta del cerro mayor de la ciudad. Se sube a él por medio de tres rampas construidas en sus lados libres. En el interior del templo se encuentra un bello retablo del estilo barroco cubierto con baño de oro. Muestra escenas que representan la muerte de Jesús, el nacimiento, la visita de la Virgen a Santa Isabel y la visita del ángel a María. En la parte de abajo hay nichos que dejan observar las imágenes de Santa Lucía, San Antonio, San Francisco y San José. En la parte superior se representa la coronación de la Virgen como Reina del Cielo y abajo la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción. Es cultura que fue traída por Fray Diego de Landa desde Guatemala, que además cuenta con un sencillo sistema de riel que comunica con el Camarín, espacio donde los fieles creyentes le demuestran su fe y devoción. Isamal, la ciudad de las tres culturas, pueblo mágico de México. Soy Serendieta, yo soy Serendieta, yo soy Serendieta. Soy Serendieta... ¡Gracias!